¿Sabéis esos días que te despiertas? Y ya sabes que no va a ser un buen día Pues eso me ha pasado a mí El vídeo de hoy va a ser totalmente distinto Pero bueno, pasé una noche regulera Un despertar malo no tiene que marcar el curso de todo el día Así que hoy me acompañas a transformar y mejorar el día de hoy Una cosa que me encanta por las mañanas Y que os prometo que me sirve para contrarrestar un poco el caos matutino Es tomarme un zumo y naranja Mira que sencillo y que no sé si es del todo bueno por un tema de azúcares o no sé qué Pero chicas, a mí me da igual Es como que lo necesito para revitalizar mi energía La música es esencial en mi vida Y me encanta por las mañanas ponerme la playlist chill de Spotify Que os prometo que tiene auténticos temazos Y si no la conocéis, deberíais Os voy a dejar por aquí algunas canciones que a mí me encantan Y por cierto, si queréis que os enseñe un día mi rutina de skin care Me lo decís porque me noto la piel súper súper bien Ya me conocéis, así que imprescindible para mí salir de casa y andar un ratito Y más cuando hace este solazo Y bueno, además de dar un paseo con mi madre A veces una chica solo necesita pedirse su café favorito en formato XXL Y disfrutar de un donuts glaseado Y esto mejora mi vida por mil, si lo digo Según mi teléfono móvil Hemos dado 8 kilómetros 13.000 pasos casi Muy buen paseo, la verdad Me activa bastante también el café Como el tamaño de mi cabeza también me activa bastante Dar un paseo en la naturaleza para alegrarte un poco el día Y encima con el solecito y la buena temperatura que hace Check A poder ir al capitalismo para sentirte un poquito mejor Pues también check porque hoy he caído simplemente Hay veces que una pues no es perfecta Y he comprado el litex después de bastante tiempo, la verdad Pero bueno, así es la vida Necesitaba un pijama He visto este, me ha gustado y me lo he comprado Así de simple, sencillo y sin pensármelo mucho Vamos a hacer un mini haul Me ha dado mucha gracia porque en estas navidades Quería haberme comprado un jersey navideño Me hacía mucha ilusión, me gusta la navidad Y quería un jersey navideño Pues claro, comerte un jersey navideño Solamente están en pocas navideñas Y te cuesta como un ojo de la cara Y decías, es que tampoco me lo voy a poner tanto Realmente tienes como unos 15-20 días Un mes y lo alargas para ponerte los jerseys navideños Y gastarme 30 euros un jersey para ponérmelo un par de veces al año Las cuentas no me salían Yo intento darle el máximo de usos posible Para, bueno, pues justificar los precios, ¿no? De las prendas Total, que he visto este que me ha encantado Encantado Eso de Oiso La verdad es que Oiso es una tienda que me gusta mucho Aunque sea de Inditex, pero bueno, así es la vida Me he comprado este Que, perdona Voy a ser una tía chulísima con este jersey Además me he comprado como un grandecito Costaba Efectivamente 36 euros Y me lo he llevado por 10 Muy contenta con esta compra Así que ahora lo tengo que guardar un año Pero no me importa Fíjate lo que te digo No me importa absolutamente nada Me lo voy a probar Me apetece Tiene un tacto Que flipas Lo mona que voy a estar yo con esto Tiernísimo Me encanta Me encanta, eh Me encanta Se lo he hecho a mi madre Mira qué mono Ay, qué mono Es precioso O sea, el tacto Me encanta Me encanta Me da igual tenerlo en el armario durante un año Si lo digo Y luego me he comprado un pijamita Porque, bueno Lo habéis visto también al principio de este vídeo Tengo un pijama que No es pijama La verdad Es verdad que yo Para dormir No me gusta Con ponerme un pijama Me gusta con unas cosas muy anchas Para no estar embutida en la cama Entonces he visto esta monada Que, bueno Es un conjunto que me crea yo Porque no estaba así puesto Pero Podemos ver este pantalón Qué mono es Me lo voy a probar también Pues me he cogido este pantaloncito Que es súper suave Y además es ancho Para estar yo cómoda Tiene bolsillos Efectivamente tiene bolsillos Cosa que adoro Y luego he visto esa parte de arriba Que Puedo ser una chica píteres ya Con ese pijama Espero que sea cómodo para dormir Porque yo eso Como que no soporto Por las noches tener algo Si es que duermo con una camiseta Gigante de mi novio ¿Sabes? O sea De mirada como algo así Entonces me he cogido La L creo que es Mirad el precio también Costaba 30 Y me lo llevo por 10 euros Y la parte de abajo También me la llevo por 10 euros Madre mía ¿Hace cuándo nací un haul? Yo así sentada 10 euros también Me lo voy a probar también Aunque bueno Lo voy a echar todo a lavar Porque estas cosas Pues no me gusta lavarlas antes Pero me la voy a probar El pantalón es Una monadita O sea Me encanta Y vamos a ver esto Cute Qué chulísima Qué chulísima Me gusta un montón Qué guay Y como para arreglar Un día malo No solamente Nos tenemos que gastar dinero Voy a hacer un plan Que me apetece mucho Y va a ser Cocinar Son las recetas Son las recetas que os enseñé En el vlog anterior Que me había propuesto Hoy Hacer alguna He comprado ya los ingredientes Y lo voy a hacer En un ratito Pero hay una de las recetas Que son los bagels Que tienen que tener Dos horas De ¿Cómo se llama? De reposo ¿No? Voy a hacer en un rato Las recetas En un rato me voy a meter En la cocina Luego cuando se vaya El sol seguramente Pero así dejo Preparado esto Para luego Tengo que estar esperando Dos horas A que se Se suba la masa Qué ilusión Mirad Esta es la receta Aunque bueno Eso ahora Os lo grabo Pero bueno Pues para que la tengáis También ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a intentar confiar En el proceso De los bagels Pero No sé si me va a salir bien Creo que el día de hoy Está destinado a fracasar No pasa nada Podemos tener días malos Los podemos aceptar Y podemos seguir para adelante Yo voy a intentar Que me salgan unos bagels buenos Y si no Pues para la próxima Lo volvemos a intentar Igualmente Quiero hacer alguna recetita más Ya sabéis que Nunca he hecho un meal prep Pero También está como Uno de mis objetivos De este año Hacer alguno Y probar a ver Si se cocina Tantas cosas Y dejarlo preparado Para toda la semana Así que voy a intentar Cocinar Un par de platos Que tengo aquí Un plato de pasta Que quiero hacer Con aguacate Que he visto en TikTok Tengo también el cachopas Que igual Intento también Cocinarlas Vamos a ver Y mientras Voy echando un ojo A esto de los bagels A ver que pasa ¿Qué ha pasado? Se me ha girado entero No понял la tarde está siendo bastante productiva acabo de terminar este plato le voy a echar le voy a echar a mi madre unos piñones para terminarlo uy que rico ¿no? es esta pasta que hemos hecho de un tiktok que es con una salsa de aguacate bueno la que vais a ver o sea tiene una pinta muy bueno el queso le da un toque y aquí tengo los bagels que los tengo que dejar que se enfríen están duritos de pan o sea que o sea como si fuera pan vaya que es pan parecen como blanditos por dentro a ver si ha quedado como debe de quedar no sé yo cuando se enfríen lo vemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!